Bueno vamos con la continuación del video anterior sobre los mejores trucos ocultos para Whatsapp pero antes no olvides suscribirte a mi canal, activar la campanita de las notificaciones y recibir todas las notificaciones para que no te pierdas absolutamente nada de todo el buen contenido que estamos creando semana a semana así que sin más preámbulo, ¡comencemos! Si quieres tener letras tan fabulosas como estas para decorar tus chats pues no olvides descargarte mi aplicación Fonts está libre de virus y está totalmente gratuita en la Play Store tiene más de un millón de descargas, simplemente busca Fonts y buscas que sea la aplicación de El Profe Jorge, la instalas y no olvides regalarme tu calificación de 5 estrellas Actualmente es muy fácil olvidar fechas especiales como el aniversario con tu pareja u otra fecha especial, así que si no deseas olvidar absolutamente nada de esto puedes programar directamente los mensajes de Whatsapp ¿Cómo lo hacemos? Simplemente vamos a instalar la aplicación Skedit vamos a darle los permisos para que pueda acceder a las notificaciones y allí vamos a colocar el mensaje que deseamos también podemos programar una fecha, una hora especial en este caso voy a colocar un mensaje de aniversario y básicamente lo que podemos hacer es tras elegir el contacto al que deseamos enviarle el mensaje pues simplemente enviar el mensaje podemos adjuntar una canción, podemos adjuntar una imagen también y la aplicación automáticamente va a enviar este mensaje yo selecciono la opción que me pregunte antes de enviarlo por si de pronto quiero cancelarlo y la verdad me ha funcionado bastante bien hasta el momento es una excelente alternativa para programar nuestros mensajes el siguiente truco no es apto para acosadores y es que vamos a ver cómo poder enviarle un mensaje a un contacto que nos ha bloqueado sin necesidad de tenerlo agregado aquí estamos haciendo la prueba en este caso el contacto nos ha bloqueado este contacto de prueba que estábamos viendo en pantalla y a continuación vamos a ver cuáles son los pasos para poder nuevamente hablarle a este contacto que nos ha bloqueado lo único que tenemos que hacer es pedirle a un amigo que cree un grupo en el cual nos ponga a nosotros ponga a la persona que nos ha bloqueado y se ponga obviamente el que es el creador tras haberlo creado simplemente que él se elimine del grupo y ya quedará nuevamente como un chat para chatear libremente con esa persona tal vez para pedir alguna explicación o para contarle algo importante y urgente así que esta es una manera bastante interesante un truco que me pareció muy bueno para hablar a los contactos que nos han bloqueado el siguiente truco tiene que ver con cómo hablarle a una persona sin necesidad de agregarla a nuestro WhatsApp esto es especialmente útil si quieres de pronto hacer una averiguación de pronto un artículo que estás viendo en internet en estas páginas de anuncios pero no quieres agregarle a la persona para que no vea tu foto de perfil debido a que de pronto la tengas privado por cualquier otro motivo de seguridad simplemente lo que tenemos que hacer es entrar al enlace que dejaré en la descripción y allí colocar el código de área del país el número que tenemos y simplemente vamos a poder hablarle tal como vemos en pantalla sin que la persona pueda ver nuestra foto de perfil como ya dije antes si la tenemos en el modo de privacidad activada y de una manera muy sencilla el siguiente truco como decimos por acá está muy trillado pero la verdad quiero contárselos y es para convertir un audio que te mandan en texto hay muchas aplicaciones pero la mejor que he probado se llama esta que estamos viendo en pantalla audio en texto para WhatsApp y básicamente es demasiado útil cuando nos envían un audio pero estamos en una reunión estamos en un lugar donde no podemos escucharlo simplemente lo que podemos hacer es convertirlo a texto para eso simplemente le vamos a dar a compartir el audio lo compartimos con la aplicación esperamos unos instantes la aplicación nos generará el texto simplemente lo copiamos y lo pegamos en un lugar donde podamos leerlo fácilmente y por si no lo sabías ya están activas las videollamadas y las llamadas grupales en WhatsApp simplemente elegimos el contacto vamos a hacer la llamada una vez que nos hayamos conectado con el primer contacto lo que podemos hacer es agregar otros contactos más a la llamada por ahí leí que se pueden agregar un máximo de 50 contactos la verdad no sé si esto sea cierto pero funciona bastante bien para hacer uno llamadas familiares el icono para agregar el contacto aparece en la parte superior hay como un contacto y el símbolo más y simplemente lo que tenemos que hacer es buscarlo en nuestra lista de contactos y enviarle la llamada una muy buena alternativa por si no la conocías que está disponible desde la última actualización y el último truco de esta lista tiene que ver con cómo eliminar un mensaje incluso si ya pasaron los 7 minutos que tenemos para eliminar el mensaje del chat así que básicamente lo que tenemos que hacer es detener el proceso de WhatsApp forzar la detención además tenemos que desconectarnos de los datos y tenemos que atrasar la hora de nuestro teléfono celular tras esto pues vamos a ver que podemos nuevamente tener habilitada la opción de eliminar el mensaje del chat incluso si han pasado más de 7 minutos que es el tiempo límite que tiene WhatsApp para hacerlo y bueno eso es todo por hoy no olvides que si este video te ha gustado puedes valorarlo dejando un buen like adicionalmente si quieres estados ilimitados para ponerlos y compartirlos en tus redes sociales pues la aplicación de fonts ha incluido esto en la nueva actualización así que te invito a que tal a que te la descargues a que la instales y a que disfrutes de estos estados que existen o que tenemos en la aplicación para WhatsApp no siendo más yo me despido no olvides que yo soy el Profe Jorge y aprender es gratis no olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones que tengas un resto de día excelente